Es difícil confesar esto. Mi identidad toda es basada en el miedo de las vaginas. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes creerlo? ¡Sí, puedo! Quisimos editar y armar una historia divertida. Esto ha sido un sueño para mí. Si piensas que las cosas que digo son malas, piensas las cosas que pienso. Pero no hay forma. Solo Graham consigue que las celebridades cuenten las anécdotas más ocurrentes. ¿Puedo contar toda la historia? ¡Vamos! ¡Sí, tengo tiempo!